Son muchas las autoridades que están exigiendo a Mariano Rajo en la aplicación del artículo 155 de la Constitución para tomar el control de Cataluña y su gobierno. Otras voces apuestan por hacer uso del ejército para dar apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional, que desde el 1 o están sufriendo numerosos escraches y agresiones por parte de independentistas. Este martes, según informa el portal defensa.com, la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada ha realizado un pedido a la empresa Falcon de material antidisturbios valorado en más de 60.000 euros. Siempre según la información de defensa.com, el ejército recibirá 295 sprays en formato de aerosol para defensa personal, 253 botes de humo lacrimógeno, 1.500 cartuchos impulsores para escopeta de calibre 12 y 1.500 pelotas de goma para esta escopeta. También se han adquirido 1.000 artificios triple lacrimógeno para escopeta y 300 artificios triple funígero para escopeta. Desde el gobierno se ha descartado de momento hacer uso del ejército para dar apoyo a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional destinados a Cataluña, pero dependiendo de cómo sea la evolución de los acontecimientos, dicha postura podría var.